Me parece muy bien, quería Pokémon Chimo, 3 Pokémon Butterfree, me cago en todo, me cago en todo Butterfree, confío en que no tenga Quiverdance, nada por el estilo Espera un Pokémon de granja, no una mariposa, sinceramente Danza, Quiverdance, ¡Quiverdance! Remoraid, 55 ataque especial, Protect ¿Tendrá algo? ¿Te va a saltar algo? Veleta ¡Hola a todos! Yo soy Javi, bienvenidos a un nuevo episodio más de Pokémon ¡Hombra! ¡Moon! ¡Nuzlocke, chicos! Bienvenidos de vuelta al canal Seguimos donde lo hemos dejado y en el día de hoy estamos en Ciudad Hawali Tenemos que continuar hacia la ruta 2 Y tenemos que capturar, sí He leveado No tengo que mencionarlo porque ya te he subido dos niveles Pero no ha servido absolutamente nada porque no he aprendido nada Además de que pretendo subirlos al 20 Antes de empezar a combatir en este episodio, ¿vale? Pero antes, quiero capturar en esta ruta Para poder hacer el leveo de golpe y no tener que andarme luego con tonterías Además, si de lo que recuerdo de Pokémon Sol Eso que veis ahí, ¿vale? Esa llave que veis moviéndose ahí Debería de ser un Makuhita, ¿vale? Creo que está el encuentro fijado para que sea un Makuhita Entonces, yo voy a rezar porque lo sea Vamos para allá Vamos para allá Vamos Primer Pokémon de ruta es un... Ahí está Vamos, cóntrale Vale, 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 vale Esto, para la prueba, es la clave Nivel 9 Espero no matarlo ni impresionarla, la verdad Yati, 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 Yati Bueno, Yati como pega Me hace un empujón que no me afecta, ¿ok? Vale Y podemos tirar una Pokéball para este Makuhita Que literalmente si llega algo Si llegan varios Pokémon O si llego a la prueba, ¿vale? Una No, no se captura Si llego a la prueba Va a ser la clave de la prueba, ¿vale? Porque, sí Es que primero me tienen que no matar los entrenadores que hay antes Que es algo que no veo yo mucho Porque creo que hay un evento de Team Skull antes, ¿eh? Uno Dos Tres Capturadísimo este Makuhita GG Vale, perfecto Y ahora me voy a ir a liberar Porque literalmente no me fío un pelo de Mengi Poco a ser los plicos No me fío nada Makuhita se registra en sus datos en la Pokédex Y este Makuhita como todos se va a llevar un mote de suscriptor Y ese mote va a ser Se va a llamar Xero Te llevas el mote de este querido Makuhita No sé si pronuncia bien el nombre Xero, Xero No sé cómo se pronuncia exactamente Pero te llevas el mote de este querido Makuhita Que es bastante, bastante clave Según el equipo, a ver qué tal nos ha salido He visto este objeto aquí ¿Qué es esto? Una bayaranja Bueno, algo salgo Joder, macho Los Pokémon salvajes De verdad, tío Uh, ahora Estaba bien Pero bueno Vale, a ver qué tal nos ha salido Makuhita Xero, nivel 9 Veamos Bueno en velocidad, malo en defensa Ay Qué basura, ¿no chicos? Hay un poco de basurita en este Bueno, al menos sí Bueno No me hace especial gracia Chicos, voy a irme a levear Y enseguida vuelvo Porque si no leveo Seguramente La vaya a cagar Viendo que ayer Estaban a mi nivel los entrenadores Así que Ahora vuelvo Chicos, estamos de vuelta Después de mucho, mucho rato de leveo Tenemos a Xero al 19 Y a Yati al 20 Y los otros dos están en la caja Que los voy a coger He leveado sobre todo Xero creo que es el único que ha aprendido ataques Que ha sido Bueno, ataques que haya enseñado ¿Vale? Que ha aprendido por un lado palmeo Que le he quitado empujón Puesto que tiene bastante más potencia Y no dependo de la suerte ¿Vale? Y por otro lado ha aprendido a desarme Lo estáis viendo ahí El único que no me termina de molar Es Yati Por el tema de que tiene muy, muy, muy malos ataques Necesitaría algo por la parte especial Y es que pega más fuerte Con psico onda Que con impresionarlo Lo cual me parece Absolutamente lamentable Quiero que lo veáis La verdad es que Xero sinceramente Quiero que vaya leveando en la sombra Porque la verdad es que tiene esas Bastante, bastante mediocrillas Y no ha sido muy bien Hasta que punto podría hacerlo De locos ¿Vale? Así que Ojo, un objeto, sí A ver Super poción Ya está, de lujo Me viene de lujo, chicos Nos quedaba una poción normal solo Así que bueno Nos toca evento del Team School Si no recuerdo mal Que sería el evento este Que hay aquí en este Huerto de vallas Deliberg Pues venga, vamos para entrar Creo que tenemos combate Contra el Team School Espero que no nos causen muchos problemas Hola 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 ¿Qué queréis? Estas vallas son un rollo Son de baja calidad Pero el Team School Se va a dar su utilidad Bueno, que sí Que hablan como si fuesen subnormales Muy bien Chicos, espero que no tenga ¿Cuántos combates hay seguidos? Atención con el pureta No sé qué tal Ya se va a ser tarde Va a salir huyendo Se está rifando una paliza Y tú tienes todas las habilidades Confío en que seas solo Un recluta O sea que Vale, no es doble Pero confío en que tiene dos ataques Se ha ido Cinco Pokémon Drauzi Tiene si Sí, Drauzi Sales con Yad Y tienes que impresionar No sé qué No sé yo hasta qué punto está Bueno, nivel 16 Menos mal Porque tiene cinco Pokémon Yo diría que tener 20 Me pongo un tiro Impresionar A ver No le quito nada Sí, corrayo A ver Sí, corrayo Sí, corrayo Sí, corrayo Vale, vale No te confundas No se confundiría Impresionar Moraría que le retrocedieras ahora Te vas así bastante full de PS Los cojones Hipnosis Qué asco, coño Vale Voy a Voy a despertarme Voy a intentar despertarme Sí ¿Qué hace Drauzi? Si corrayo Me quita 10 PS A menos que me haga un crítico Como es lógico Yati, despierta Vamos, Yati Enorme en turno 2 se despierta Que creo que es el mínimo De turnos para despertarse Por lo que tengo entendido Drauzi fuera perfecto Un Pokémon menos A ver qué más tiene Espero que no sea nada muy potente Luxio Luxio Esto va a intimidar Vamos con Xero Vamos con Xero Me va a intimidar Pero me interesa meterle Meterle la sorpresa Y realmente He sacado a Magni Mighty He hecho el gilipo Y así Me acabo de dar cuenta Vale Xero Me disinuye el ataque Sorpresa Vamos a hacer el chip damage Al menos Ya que he cometido este error Y vamos ¿Qué es eso? Botón escape Tío, la verdad La estrategia de este juego Pauniar 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 Que está bien que se vaya subiendo Ya te suba el 21 Perfecto Es que la última parte Se me ha olvidado dejar Ahí a ti en la caja Y también iba levando Ha dicho Luxio ¿No? Steven Esto es de Steven De aquí y en todos lados Esto es de Steven Chicos Vamos a pegarle con Bomba Sónica Creo que es lo que más me renta Porque con lo demás Es verdad que tengo muchísimo ataque especial Pero no creo que le voy a quitar Demasiadas de Luxio Porque es poco eficaz ¿Vale? Vamos con Bomba Sónica Una cantidad fija de PS Vamos Mordisco No flinchas ¿Vale cuánto quita? ¡Dios! Crítico Bomba Sónica Vale, no fallo Me ha hecho un crítico Qué asco Qué asco Ese crítico Bomba Sónica ¿Qué me hace? Con Tonio No te pegues Steven No te pegues Steven Por favor Steven Por favor no te pegues No te pegues No te pegues No te pegues ¡No se pega Steven! ¡No falle la Bomba Sónica! ¡Buah! Qué grande es nuestro Magna Mike Chicos Vale Pokémon Vale Me va a hacer mordisco ¿No? No me puedo hacer Colmía a Riot Voy a cambiar a Blaisito Y lo mato de una Quiet Voy a cambiar a Blaisito No estoy intimidado ni nada Me va a hacer mordisco Y lo mato de la Quiet Como me haga colmillo rayo Vamos Rugido ¿De locos? O sea Me ibas a quitar la confusión Tú Tú verás Es más rápido el con Tonio ¡Lo evita Steven! ¡Bomba Sónica! Enorme Magna Mike Joder Me he hecho daño en el brazo Le he metido una hostia al aire Y me he hecho hasta daño en el brazo En fin Ganamos mucha experiencia Todos los miembros del equipo Han salido todos Carbaña Vale Carbaña Voy a ir con Blaisito No voy a ir con Xero Voy a ir con Xero Le voy a hacer sorpresa Por si ya ves Pero cualquier cosa Otra cinta Focus Estas que salta con un 10% ¿No? Parte buena de Xero Tiene 60 peces a nivel 19 Que es muchísimo Sorpresa Primero que nada Para poder evitar cualquier cosa Que tenga ahí al fondo Carbaña retrocede Impulso Vale No me importa realmente Iba a ser más rápido que yo igualmente Nivel 18 La madre que lo parió Palmeo Que me hace A Quiet Vale Xero 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 Esa cantidad de peces Es increíble Palmeo Y fuerísima Carbaña Grande Macubita Que para el próximo día Si llegamos al tema de la prueba Pues será Un Hariyama Nivel 20 Ya Quiere aprender Pero si ya lo tenía ¿Por qué quiere aprender Un ataque que ya tenía? ¿Alguien me lo explica? Yo a mí mismo No Kriketun Cuidado Que asco Kriketun ¿No chicos? Desde aquí me están dando arcadas Kriketun Nivel 17 Vale Vamos con Impactrun ¿Seremos más rápidos? No Aguijón letal Stephen 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 Impactrun A ver cuánto le quito ¿No es tipo Volador? Voy a gastarme la poción normal Ya es muy situacional Una poción normal Quiero ver si tiene algo más Aguijón letal solo Vale No me quita Bueno me quita 9ps Es que no está mal Vale Impactrun igualmente Es lo que más está quitando Foco energía Cuidado con los Kriketun Cuidado con los Kriketun Cuidado con los Kriketun Impactrueno Vamos Vamos No paralizo La flor en el culo Que me acaba de salir Impactrueno Fuerísima Kriketun Que flor en el culo Me acaba de salir Chavales Menuda flor en el culo Me acaba de salir Bro Nivel 21 para Blaze De locos De locos Que suerte he tenido Que potra Ufa Que mucho nivel Tú que es ahí No mira yo paso esta movida Vamos a comer la oreja ni Dabute No hay otro combate ¿No? Nos abrimos De locos Fuera 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 Tira Vaya Aranja Menos mal Pueden estar algunos peces Ok Vamos a pillar una valla aranja ¿Qué más hay aquí? A ver Vaya aranja Se las voy a equipar A todo el cristo Literalmente Vaya kakik Que uno que es para el tema De la confusión Está bien Mira ya está Por esto precisamente Un rey vir Muchas gracias Delivert Por cierto Creo que por aquí Se podía acceder a un objeto Bueno no era este Pero si se puede acceder a un objeto No sabe No me refería a esto Digo uno que hay Al lado de la entrada Del cementerio Que no vi desde Desde la entrada Del cementerio Aquí otro objeto Vale Zeta grande Nada que nos sirva Por ahora Terminamos El evento este Y quiero Me interesaría Coger el objeto Si es posible Avanzamos Me han curado o algo Me voy a curar Ya este juego Me lo está explicando Suficiente como para No ir a curar Chicos Que por cierto Aquí salían chicoritas Chicos Salían chicoritas Salvajes Una cosa que me gusta Muchísimo de mi equipo Es el hecho de que Hay cada uno de un tipo Que no repiten tipos Y eso me gusta Okidoki chicos Pero sigamos por aquí Voy a ir de primeras Con blaze Ahora que lo pienso Creo que es uno de mis Mejores Pokémon actualmente Así que confío en él Eh tema Ahora que lo estoy pensando Para el tema De la gran prueba de Caudan Que primero habría que llegar Bueno me voy a saltar Los entrenadores Bastante fuerte La verdad A ver Entrenadora Vamos a enfrentarnos A la entrenadora Venga vale También os digo No hay entrenador Que no me dé miedo Eh vamos a hacer un combate Porque el otro día Me ha salido un tío Con un Furret Con giga impacto Ahora me salen Combates de 5 Pokémon Frida Frida caro A ver que nos saca Mis Dribas Mis Dribas Vamos con Blazito Creo que he puesto primeras Ok A ver a que niveles A este mis Dribus 19 Me cago en todo O sea Pístola de agua Fuego Faki Vaya A ver No me importa que me quemen Realmente a este Moriría que Macubita tuviera gallas Y haberle sacado Haciéndole la break Y meterle un desarme Ahí en la cara Le quito como Como muy poco Vale A priori tiene solo Psiconda Impresionar Por lo que me han hecho Por lo que tiene Mis Dribus Básicamente Rencor Me baja los PPs Vale Esto Esto no me hace mucha gracia Pero bueno Pistola de agua Estamos quitando Poco a poco Mitad de vida Creo que voy a cambiar Es que tampoco me está haciendo nada El tema es el rayo confuso Que me pueden meter En cuanto quiera Canto mortal Ah Canto mortal Muy bien Pistola de agua A ver cuando le quito Muere de otros Si puedo permitirme Estar otro turno En el campo de batalla ¿Verdad? Otros dos Si quisiera Vale Pistola de agua Creo que muere de este ya Rencor Me sigue bajando Los PPs de pistola de agua Pero tengo 87.256.521 PPs De pistola de agua Pistola de agua Y mis Dribus Al suelo Perfecto Grande felicito Muy bien Poplio Poplio es de nuestros mejores Pokémon Chicos Sin duda alguna Stiffen suba el 21 Cosa que me viene muy bien Me quita un poco esto Bajarán los turnos Del tema del canto mortal Pero no me importa Horsea Vale Contra Horsea Tengo el cambio Bastante sencillo Que es Stiffen Sin ningún tipo de dudas Si yo voy a sacar a otro Seguramente hubiera muerto No os lo voy a negar Bueno De locos Si de locos Lo alto que está Vamos con Impactrueno Sal muere A ver cuánto me quita Wow Mucho Impactrueno Bueno Bueno Lo vuela Enorme Magnemite Enorme Magnemite Joder como pega Vale Togetic Cuidado Vola dorada Tengo que seguir No hay otra Impactrueno Es más rápido Bostezo Que asco Bostezo Magnemite Quítate la mitad de vida Por favor Sería un pequeño detalle Muy bonito por tu parte No Restos Una polla ¿Por dónde defiende mejor Este hombre Creo que por la especial ¿Verdad? No Impactrueno Poder pasado Que no se suba Las estadísticas Me ha toreado El joystick Del mando Chicos Vale Impactrueno No se sube Las stats Vamos Impactrueno No lo vato Se cura con restos Me duermo Lo cual me obliga A cambiar A Yati Porque Porque Makuhita Es que no le hace una mierda Este hombre Vale Vale Yati Metronomo A ver Metronomo Excavar De locos Tengo levitación Tengo levitación ¿Qué me hace? Psicohonda Soy más rápido Vale Excavar Levito Vale Se cura Espero matarlo De la Psicohonda De hecho Porque es daño Random y me da Bastante Bastante miedo Psicohonda Mátalo por favor Yati Mátalo Yati Mátalo Yati Vamos Señor Meto Gritik Fuera Vaya Pokémon Nos están sacando Para estar a los niveles Que estamos Tremendo Nivel 22 Para Yati El cual nos venedrujo Y vamos a cuidar Porque creo que así Puedo quitarle la quemadura A nuestro querido amigo Poprío Así que perfecto Vale Creo que no me han quitado Mucha vida Nada más que en Magnemite ¿Verdad? Ok Un objeto por aquí Super poción Bien Coño Bien Pasito a pasito Tilo No combates ¿No? ¿Cómo le dices Bichita Cómo están tus Pokémon? Pues no muy bien La verdad Supongo que también Están un poco así Esa ¿Vale? Sí Vamos a aceptar Pokémon Vamos De unas De unas De unas Unos objetos muy buenos Revivir es ¿Sabes lo que hace un revivir? ¡Nada! Y realmente Claro Para mí Para mí el episodio Se ha sido De la hostia Largo Porque he estado Media hora Le veando Vamos a comprar Una super poti Que nos corresponde Por esta tienda Y aquí que me venden Siguen con los 80 Es la piedra noche Es la piedra noche La de mis dribus ¿Verdad? Ah Qué cerca Qué cerca Chicos Ahí ve los balls Lol Si llega A ser Una piedra noche Tío Que podía ir Con mis magius Loco Con mis magius Qué pena Qué pena Tío Qué pena No, no quiero nada No puedo capturar ni nada Así que no me sale rentable Realmente Creo que es hora De la prueba Y literalmente No tengo ni ganas De hacerla No quiero dejarla Para el próximo día ¿Vale chicos? Vaya zarama Para los pepes Bueno, fue una eterna ¿Verdad? Si te encuentras Ahí está la liam Efectivamente Tengo interés C Estaba mirando a liam A ver la cría Dos pokémon Mar ¿Qué me sacas? A ver Cuidado Cutieflight Vale, ¿a quién voy yo? Blaze Seed Ok Bicho adapt Cutieflight Puede ser Nivel 19 Vale Ok Vamos con pistola de agua A ver cuánto me quita este Cutieflight Con lo que tenga Viento plata Que no se suba las stats Que no se suba las stats Pistola de agua Vale Vamos Pistola de agua ¿Cuánto le quita? Uf Le mato de tres A ver cuánto le quito con Aquaget Es misma potencia Solo que ataco por la parte física Aquaget Vale, le mato de otro Viento plata Que no se suba las stats Vale, perfecto Aquaget Y fuertísima Este Cutieflight Menos mal que no ha saltado el 10% Subirse a las stats Porque nosotros estábamos Bastante, bastante fastidiados Fuertísima Cutieflight Ganamos experiencia ¿Cuándo va a subir de nivel Mi compañero este? Litlio Litlio Vamos con Xero Vale Bueno, no le queda mucho Efectivamente Litlio nivel 20 Cuidado, vale Esto es sorpresa Y después Palmeo Vosotros no tiene intimidación La verdad es que no me sé la habilidad de Litlio Es lo que me va a dar Retrocede Vale Vamos con Palmeo A ver que tiene este Litlio Un golpe de cabeza No flinches 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 Flinches Palmeo 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 Avivar La madre que lo parió La madre que lo parió Vale Vale Palmeo Vamos Vamos Ni de coña Lo mato Hazme un golpe de cabeza Como ahora me haga colmillo Igneo o algo así Me cago en todo Rugido de guerra Eso que hace Me baja el ataque Y el ataque especial Sigo onda Vamos ya a ti Vamos ya a ti Mátalo 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 No lo mato No lo mato No lo mato Rugido de guerra Vale Rugido de guerra Me parece de locos Me parece muy bien Sigo onda Por favor Mátalo ya a ti Mira la vida que le queda Mátalo 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 Vámonos A ti Enorme Fulgima Lileo Cada combate Es un sufrimiento Esa es la experiencia Que me estoy ganando De este juego Hostia Otro entrenador Vale Vamos a ver Que hay por aquí Un objetito Vale Una poción Joder Con los revivir Tengo 6 o 7 Como voy de vida Puedo enfrentarme A este ahora mismo No Es que no Es que no pienso Meterme ni a un solo combate Sin estar a tope Chicos Porque ya nos han demostrado Que en cualquier combate Nos la pueden liar perfectamente Y eso que aún así Todavía no ha habido combates En los que me hayan matado A más de un Pokémon Vamos a luchar contra El granjero Te imaginas que me saca ahora Un Tauros O algo así Sería flipante Vale Vamos con Con Xero Que tal Tío Siempre abriría con Steven Pero como le quito Un trono como un gilipollas Pues Poco puedo hacer A ver Estoy buscando vallas Para dárselos a mi Pokémon Vale Ok Me parece muy bien Quería Pokémon Chimo 3 Pokémon Me ha miedo un Tauros Butterfree Me cago en todo Me cago en todo Butterfree Confío en que no tenga Quiver Dance Nada por el estilo Nivel 18 Vamos con Sorpresa Para este primer turno Que no haya problemas Ni nada Le quitamos un poquito de vida Chip Damage Y nos vamos a ir Con Steven Que tiene impacto En el que confío En que puede hacerle mucho daño Tío Me esperaba un Pokémon de granja No una mariposa Sinceramente Danza Quiver Dance ¡Quiver Dance! Hostia Hostias Hostia Hostia puta Impacto o no ¿Qué me hace? ¡Quiver Dance! Espérate Espérate que me supea Espérate que me supea Paralízalo ¿Te imaginas que? Steven Por favor Steven Es la única salida 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 Steven ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Una pila! ¿Qué coño es eso? Impacto o no ¿Qué tiene este Butterfree? Miento para el que aguanta Steven Aguanta Steven Aguanta Steven Steven es el puto amo Impactrueno Vamos Lo aguantas Lo que te haga Lo aguantas Lo que te haga lo aguantas Viendo plata Aguantas Steven Aguantas Steven Aguantas Steven Aguantas Steven Vamos Steven Impactrueno ya está Dios Enorme Magnemite Joder Menos mal Butterfree Riverdance ¿Qué extra Sea este juego Tío? ¿De qué coño va? Blaisito suba al 22 Vale Slugma Vale Slugma no hay problema Slugma tiene un nombre Y unos apellidos Se llama Jordi Blaisito González Pérez Álvarez Y su tía Opa ya Blaisito Menos mal Que locura de estrategia Riverdance a nivel 18 La madre que te chobro Pistola de agua Necesito que Belisito aprenda algo bueno ya Por cierto Con pistola de agua está bien Pero no aguantamos Lanzar rocas Nada lo aguanta locos Blaisito me queda 6 PS Perfecto Pistola de agua Que bonito chicos Ya tengo título Se va a llevar el título al 100% Vale Ganamos XP Y por último un Ditto Vale Ditto ¿A quién nos renta ponerle A Ditto? Yo diría que a Xero Y luego sacar a Yati El tema es que tiene desarme Si saco a Xero Si saco a Yati Yati tiene Psicoonda Impresionar Que realmente no me causan Demasiados problemas Y que Xero puede hacer Puede hacerlo bien Contra él Vale Voy a dejar que me copie a Yati Voy a dejar que me copie a Yati Vale No sé si tiene la habilidad O si necesita utilizar el ataque Para copiarme Impostor He is the impostor Me ha nivel 18 Pues ahora que lo pienso impresionar ¿Por qué no? Es más rápido ¿Será Scarf? Impresionar Me quita nada y menos Y retrocedo Todo el daño que puedo hacer con Yati Está de locos Vale No puede ser 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 Deja de retroceder Por favor Te lo pido Yati Deja de retroceder Yati Deja de retroceder Yati Impresionar Vale Uno le voy a pegar Bien Ahora bien Cambio Es posible que sea Scarf ¿Eh? Xero Xero lo veo como el cambio ideal Por el desarme El tema es que ahora Si Condar realmente no me preocupa Porque es daño variable Impresionar Xero con el pecho Xero en el pechamen Porque tiene muchísimo PS Desarme Que me hace Impresionar Es Scarf Por eso ha sido más rápido que yo Es Scarf Retrocedo No me jodas tío De verdad Por Dios bendito No le quedan movimientos Es Scarf Xero 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 Vale Xero Bien Y ahora Y ahora Y ahora Desarme de Xero Desarme paradito Que se va al suelo Bien 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 llevada la situación Chicos Muy bien sobrellevada la situación Pañuelo Elegido Pañuelo elegido Este juego chicos Es una locura O sea Os lo prometo Este juego es una locura O sea Uno me hace con un Butterfree Quiller Dance Menos mal que Stephen Es mi padre Luego llega El Dito Dito Scarf Dito Choice Scarf Venga Tirando Tirando ¿Por qué no? Me dejo combates abajo Pero más que hacer los combates Chicos Quiero que voy a ir Que voy a volver al cementerio De Hawali A Explorar Me ha visto tío O sea por favor Como me ha visto A ver Último combate Merche 3 Pokémon Que tiene Que tiene Que tiene Que tiene Que tiene Que tiene Baltoy Voy con Blaisito ¿Me lo confirman? No voy con Xero Cuidado este tipo psíquico Sorpresa Primero sorpresa Sorpresa Pa Sorpresísima Sorpresísima para este Baltoy Vale Y diríais El cambio lógico es Blaisito No El cambio lógico es Yati Por si decide inmolarse ¿Vale? Por si decide inmolarse El cambio es Yati Ahí está la puta madre Que bueno soy Que bueno soy Que bueno soy A este juego Cojones Soy buenísimo Este juego Joder Yati sube al 23 Bien Quiero aprender Un fortunio Bien Bien Esto tiene 30 Esto tiene 65 Le voy a quitar rencor Porque no lo voy a usar En la vida También os digo Pero Vámonos Shiro quiero aprender Tiro vital 70 de precisión Pero Atacas el último 60 Y puedo paralizar Ataque arena No Voy a quedar como estoy Observar movimientos antiguos Que bueno soy Cojones Remoraid ¿Vale? Remoraid Stephen No se que puede llegar A tener Remoraid La verdad chicos Me preocupa Por las habilidades Que pueda haber En este juego O cosas así Remoraid Nivel 18 Perfecto Le saco 4 niveles Vamos con un impact 1 con 55 Ataque especial Protect ¿Vale? Protect ¿Tendrá algo? ¿Le va a saltar algo? Deileta La defensa ¿Y le baja? La evasión Vaya mojón De veleta bro Vaya mojón Rayo burbújate Porque te sube La parte por la que No te estoy atacando Impact Bueno Explota Yo os juro chicos Si que todos los combates Van a Si todos los Pokémon Que me sacan Van a tener algo así Increíble Cotonin 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 Voy a seguir ¿Qué puede tener un Cotonin? Drenadoras Sí Drenadoras Bomba Sónica Drenadoras Pues eso Drenadoras ¿Qué me va a hacer? Bomba Sónica Le mato de 3 Pero claro Se va curando Voy a cambiar Sí voy a cambiar Voy a cambiar de Pokémon La verdad es que no tengo ataques super picados Vamos con Yeti Vamos con Yeti E Infortunio Que no soy con Onda Por fin puedo hacer algo Porque tenía por la parte especial Que es lo que quería Sustituto Vale Infortunio Espora Godón Pero si ya eres más rápido Si a priori Él ya es más rápido Infortunio Vamos para allá Cárgatelo Cárgata de Sustituto Por favor Vale Se debilita Bien Creo que es posible Que intente meterte De Sustituto Vamos con Infortunio ¿Qué me hacen? Drenadoras Vale Bien ¿Ok? Sí porque creo que le voy a bajar Las corrientes de vida Como para que no pueda crear Otro Sustituto Vamos Infortunio Lo matas Lo matas Lo matas Grande Yeti Tío Este juego es una puta mierda ¿Vale? Pero que O sea Explosión Veleta Staller El otro Con el Butterfree Con Cuiverdance O sea Estamos de coña Yo lo digo porque Antes estaba leveando A mis tribus Y he visto objetos Así que Super poción Ahí está una MT ¿Vale? Los haré para levear A todos al 24 Para la prueba ¿Esto qué es? Confidencia MT100 Bonito número Vale Pues vale chicos Vamos a volver A lo que sea El centro Pokémon De arriba Ya hemos pedido Los objetos y tal Para el próximo día Ahora os voy a contar Todo lo que voy a hacer Y nos enfrentamos a la prueba Lo de hoy ha sido Bastante Bastante Surrealista Así que Vamos hacia lo que sería El centro Pokémon Y ahora os cuento Chicos Primer episodio Que no sea el primero En el que no se me muere En Pokémon Cosa que lo agradezco bastante Desde aquí chicos Vamos a terminar el episodio En el día de hoy Estrategias Super surrealistas Explosiones Quiver dance Quiver dance Stalers Un poquito de todo Con las veletas Pero bueno Al fin y al cabo Hemos conseguido Superar el episodio De hoy Como siempre Espero que os haya molado El próximo día Nos toca La primera prueba Contra el primer Dominante Así que como siempre Espero que os haya encantado Sé si siempre Puedes dejar Vuestro me gusta Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Dejarme un comentario Diciendo que os ha parecido Y nos vemos El próximo día Con un nuevo episodio De Pokémon Un bramón Un saludo Chao